En Yo No Creo en los Hombres. Y Dolores está embarazada de Daniel. Y ese hijo sangre de mi Daniel se va a quedar con la mujer que acepte ser su esposa. Y esta noche. Hay que arreglarnos entre nosotras. No sé de qué está hablando. El hijo que estás esperando de Daniel. Yo no estoy embarazada. Se descubre la verdad. Hola, Ivana. No te atrevas a tocarme, mentirosa. Y Dolores no está embarazada. Pero Úrsula tiene una inesperada sorpresa. En Yo No Creo en los Hombres. A las 10.9.